El 23 de julio de 2014, la AFP Capital tuvo su audiencia específica con la Comisión Bravo, instancia que en estos momentos analiza las propuestas recopiladas en casi un centenar de reuniones que tuvo con distintos actores el año pasado para mejorar el sistema previsional. Cambiar a una modalidad de cobro de comisión por saldo y recursos de libre disposición para los afiliados son algunas de las ideas de la administradora que queremos analizar junto a su gerente general, Eduardo Bildósola. Eduardo, muchas gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás. A ver, fueron 23 páginas la presentación que ustedes tuvieron ante la Comisión Bravo en julio del año pasado y dentro de las muchas ideas que tienen, a mí me parecieron algunas bastante interesantes y que me gustaría profundizar en ellas para que también las conozcan las personas que están viendo esta entrevista. Por ejemplo, lo que mencionábamos en la introducción, que se cambia a una modalidad donde el cobro de la comisión dependa, en definitiva, del resultado, la rentabilidad que tuvieron los fondos durante un año. Esa es básicamente una de las ideas que ustedes tienen. Así es, Nicolás. Esta promesa tiene que ver con alinear los incentivos del administrador con el crecimiento de los ahorros de nuestros trabajadores. Porque en la medida que nosotros somos capaces de lograr buenos retornos para nuestros afiliados, los fondos van creciendo, ellos van teniendo cada vez mejores pensiones y nosotros también, obviamente, tenemos mejores ingresos. Esto va un poco del lado también de la justicia social, financiera, por así decirlo. Si la AFP hace bien su trabajo, hace buenas inversiones, tiene buena rentabilidad, ok, yo como afiliado a los premios pagando una comisión mayor, pero si los resultados no son tan buenos, también es justo que me cobren menos. Efectivamente, hay una relación mucho más directa entre los resultados de los ahorros previsionales de nuestros trabajadores y los resultados financieros de la administradora. Pero además, esto es una práctica que existe en todas partes del mundo. La inmensa mayoría de los administradores de ahorros previsionales y no previsionales cobran sobre el saldo de los ahorros. En ese sentido, no estamos alineando las mejores prácticas. Y además, muestra con mayor transparencia cuáles son los cobros que efectivamente está haciendo la administradora de fondos de pensiones. ¿Esto quiere decir, por ejemplo, si la AFP tiene resultados negativos, cae la rentabilidad de los fondos en un año particular, ¿no se le va a pagar comisión debido a que la rentabilidad es negativa o no es tan así? No, no es tan así. Porque puede ocurrir que los ahorros previsionales tengan una rentabilidad menor o incluso un poco negativa y la administradora tenga resultados cercanos a cero o positivos. Sí les quiero recordar que la administradora está obligada por ley a colocar una parte importante de sus recursos propios en el encaje del fondo de pensiones. De manera tal que, por ese motivo, sí, cada vez que las rentabilidades son negativas, las AFP pierden mucha plata sobre eso. Cambiando de tema y pasando a otro punto, Eduardo, algo que también lo hemos conversado en la Cárez Canta Económica con la Asociación de Aseguradores, que son las rentas vitalicias. ¿A qué voy? A recursos de libre disposición para los afiliados con al menos 10 años de cotización en el sistema. Es decir, que las personas libremente pueden ocupar sus fondos en algún momento y para lo que quieran. ¿Es exactamente esa la idea que ustedes tienen? Está relacionado bastante a lo que tú comentas. La idea es que los trabajadores que tienen una historia de cotizaciones que están todavía por definirse, pero pueden ser 10 años o 15 años, puedan tener acceso a una parte de su fondo de pensiones, que puede ser uno o dos sueldos, ¿verdad? Con la idea de poder hacer frente a ciertas necesidades importantes y también con el compromiso de que en un tiempo determinado, también que se está definiendo, puedan devolver esas platas al fondo de pensiones de manera tal que puedan cumplir dos objetivos. Por un lado, financiar esas necesidades y por otro lado, no afectar significativamente sus pensiones. ¿Por qué lo proponen para que las personas sientan más cercanos estos recursos que la gente ve muy lejano? Por ejemplo, dicen, ¿de qué me preocupo ahora? Tengo 30 años y me voy a jubilar en 35 años más. ¿Para que me sientan tan lejanos esos recursos que están cotizando mes a mes? Claramente hay un objetivo que persigue eso, que es acercar a las personas y hacerles tomar conciencia de que lo que están ahorrando mes a mes, efectivamente, es plata de ellos y nadie más. Y también reconocer la realidad que parte importante, los ahorros del trabajador promedio de nuestro país tiene que ver con el ahorro que tienen los fondos de pensiones. Por lo tanto, solo de ahí podría sacar ahorros para hacer frente a las necesidades que estamos comentando. Otro de los puntos que me llamó mucho la atención, también por el nombre, ustedes proponen una hipoteca revertida. En términos simples, lo tengo bien entendido, si estoy equivocado me corrige, Eduardo. Ustedes proponen que en algún momento una persona que tiene una casa se la venda a una institución y esa institución, mes a mes, le pague a esa persona, a su cónyuge, y aquí está una parte importante, siga viviendo la persona en esa casa, es decir, prácticamente casi que se la rienda a una institución y a esta le va pagando mes a mes. ¿Dónde sacaron esta idea, esa alguna experiencia que haya también en otros países? Efectivamente, esta es una experiencia que existe ya en Estados Unidos, en Inglaterra también, e incluso en China hay una cierta experiencia naciente en eso. Y como usted lo comenta, la idea es que, dado que el 75% aproximadamente de los chilenos posee una casa al final de los 60 años, 65 años, esa casa la puedan vender, vivir ahí, y producto de esa venta recibir una especie de dividendo junto con la pensión. Este dividendo puede ser tan importante como una mejora del 30% de la pensión de cada uno de los chilenos. Por lo tanto, es una propuesta que nosotros creemos tiene altísimo impacto en mejorar las pensiones y lo más importante es que a la persona le permite seguir viviendo hasta el momento de morir. Al momento de morir, obviamente, esa casa pasa a la institución, que puede ser un banco, una compañía de seguros. Ah, puede ser un banco. ¿No es que la persona se la tenga que vender a la AFP donde está cotizando? No, no, de hecho no se la va a poder vender a la AFP, no está permitido eso. Ah, no, ¿por qué no se puede...? No, porque no está dentro del giro. No está dentro del giro. Las AFP están exclusivamente para administrar ahorros previsionales, no para ser administrador de bienes raíces en este caso, que son casas. Dentro de las otras propuestas también que ustedes tienen, Eduardo, está a fortalecer el pilar básico solidario. ¿Eso parece que es algo transversal dentro de las propuestas de la administradora? Sí, nosotros claramente estamos por fortalecer el pilar solidario, entendiendo que su origen está relacionado con una alta tasa de informalidad del mercado laboral. Cuando se inició el sistema de pensiones en el año 1980, la tasa de informalidad era cerca del 40%. Entonces, cuando uno ve hoy día las pensiones, que son bajas, tienen mucho que ver con mucha gente que se está pensionando, que tuvo muchas lagunas previsionales, o sea, no cotizó durante mucho tiempo. Entonces, esa gente definitivamente no va a poder tener más pensiones porque ya pasó el tiempo. Estuvieron los primeros 10 años sin cotizar y los primeros 10 años se forma el 40% de la pensión. Entonces, el pilar solidario se viene a hacer cargo de esa realidad, que es la necesidad que esa gente, que es el 60% más pobre, necesita una ayuda del Estado para complementar su pensión. Eduardo, ¿cuál es su postura respecto a lo que podríamos decir es la pregunta del millón para cada vez que se habla sobre mejorar el sistema previsional que tiene que ver con el monto de la cotización y también la edad de jubilación? ¿Ustedes están por subir ambos, como se ha dicho muchas veces en la industria? Sí, miren, yo creo que hay dos cosas muy importantes. Primero, una muy buena noticia, que es que nosotros cada vez vivimos más. Las expectativas de vida van creciendo. Eso por un lado. Pero la contrapartida a eso es que tenemos que ahorrar más. Tenemos que ahorrar más de dos formas. Teniendo una mayor tasa de cotización y o ir postergando la edad de pensión paulatinamente. Esas dos cosas ya existen experiencias. La OECD muestra que en promedio los países tienen una tasa de contribución más cerca del 15% que el 10%. O sea, tenemos un espacio ahí para aumentar gradualmente la tasa de cotización porque eso tiene impacto en el mercado laboral. Y por otro lado, Chile es uno de los pocos países donde las mujeres se pensionan a los 60 años y el hombre a los 65. Hay que igualar eso y además han ido subiendo la edad de pensión. Hay países ya, muchos países que están en los 67 años. Cada año que se postergue la edad de pensión significa un aumento de un 7% en la pensión. Entonces son medidas de altísimo impacto en el mejoramiento de las pensiones. Y son muy necesarias, como digo, porque cada vez vivimos más. De hecho, usted también dentro de sus propuestas está que haya incentivos para que después de la edad de jubilación las personas sigan trabajando y así puedan seguir aumentando su fondo. De hecho, pasa con las mujeres. Las mujeres tienen una edad mínima de pensión de 60 años y cuando uno observa cuál es la edad promedio a la cual se están pensionando las mujeres, ya se están pensionando a los 62 años, voluntariamente. Eso significa que con esa decisión están aumentando un 16% su pensión. Esto requiere también no solo la voluntad de los trabajadores, sino también la voluntad de los empleadores de empezar a darle más empleo a la gente de mayoridad. Y hay propuestas que nosotros hicimos que tienen que ver con una jornada laboral más flexible, más part-time. Hay ciertas industrias que necesitan mucho de eso. Nosotros proponemos también que no cotizan la salud el 7%. Ninguna persona con mayores de 60 años o mujeres de 65 hombres, con lo cual disminuye el costo de contratación y aumenta el sueldo líquido de esas personas. Y también que en la medida que siguen trabajando después de los 60 años no les quita el beneficio de participar del Pilar Solidario. Bueno, son todos propuestas, temas que seguramente la Comisión Bravo, liderada precisamente por el economista David Bravo, estará viendo porque en agosto está comprometido, esa es la nueva fecha, antes era para marzo, ahora es para agosto, se van a entregar las propuestas entonces para mejorar el sistema previsional de nuestro país. Eduardo Vildózola, gerente general de FP Capital, muchas gracias por estar con nosotros en Agenda Económica. Muchas gracias, usted, Nicolás. Bueno, con este análisis y las propuestas para mejorar nuestro sistema de AFP, terminamos la agenda de este jueves. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!